hola qué tal mi nombre es frenar viz en el flores bienvenido a este nuevo capítulo bienvenido o bienvenida a este nuevo capítulo nuestro curso gratuito de geniolinos enfocado a usuario final utilizando elementarios no sin antes recordarte que te suscribas a nuestro canal es me gusta el vídeo ya que es la forma que nos anima a seguir realizando estos vídeos completamente gratuitos que en un instituto te estarían cobrando un ojo en la cara bueno vamos a continuar realmente vamos a proceder en reiniciar la estación de trabajo pues con la finalidad de detener esto realmente el entorno blanco el entorno negro que es el que nos activamos por esa parte de tweets y como para admirar esa sesión para que te des cuenta esta sesión cómo se ve el entorno oscuro en elementarios y proceder a realizar las otras configuraciones que nos corresponden esto bueno dijimos que vamos a continuar con el cliente correo thunderbird efectivamente vamos a continuar con él le vamos a pues el nombre de franar bay vamos a escribir la la que el correo electrónico a sincronizar realmente esto lo hago con la finalidad de tener acá sincronizados sin depender realmente sin depender de internet es cuando no está en la calle está de viaje y está un correo electrónico rápido pues uno automáticamente accede al correo electrónico necesitamos correo electrónico y hacer siempre esa comprobación listo vamos definir como predeterminado y automáticamente ya se empieza a sincronizar mira ya empezó a sincronizar lo que es mi correo electrónico difícil no realmente no es nada difícil empieza a descargar los correos empieza a mirar lo que tenemos que hacer cierto por ejemplo a mí me gusta organizarlo acá por fecha también empieza a mostrar por fecha o sea en modo conversación entonces muestra los que están en modo conversación organizarlos por los no leídos o los leídos acá está el asunto si tiene adjunto o no tiene adjunto lo podemos abrir acá entonces acá dice que bueno para para proteger su privacidad porque es información de internet entrego preferencia siempre mostrarlo de continuo remoto de google static esto es más que todo como para ir configurando permitir contenido remoto ya entonces aquí tenemos podemos darle doble clic como cualquier otro cliente correo electrónico de responder responder a todo reenviar archivar no molestar etcétera por acá tenemos la opción de configuración podemos agregar otra cuenta claro que sí podemos agregar otra cuenta a ver clic derecho en este panel esto propiedades a no que no es que pena que acá me dicen donde se guarda en donde se guarda esta información esta información o sea donde se descarga esto por si vas a migrar de computadora esto se guarda dentro de tu home o en tu carpeta personal acá le das control h para ver carpetas ocultas para encontrar algo que diga thunderbird y acá es donde se guarda toda la información nuevamente a cambiar ahí es donde está tu correo electrónico guardado entonces si te das migrar formatear solamente es copiar esa carpeta ya no necesita generar un pst ni complicarte nada de eso copiar y pegar y listo sale listo ok nos devolvemos nuevamente acá trancionario control h y listo ok acá muchas personas diciendo acá no tenemos calendario también tenemos calendario realmente no está activo forma predeterminada debemos de activarlo pues a mí sí me toca activarlo vamos por acá en complementos creo que ya viene de forma predeterminada obtener temas predeterminado plugins no tenemos y yo más ok lo tenemos todos pero todavía no tenemos el calendario creo que el calendario ya viene integrado con esta versión de thunderbird vamos a ver herramientas preferencias creo que es acá si no lo tengo integrado forma nativa buscar predeterminado debemos lo tal cual visualización redacción chat privacidad seguridad adjuntos y avanzado si me toca buscarlo entonces complementos vamos a buscar esto se llama light vamos a dejarlo un momentico extensiones más populares ah creo que acá está miren este es listo acá tenemos una gran cantidad de de como se llama de extensiones lo mismo que firefox entonces podemos ir agregando funcionales al 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 correo electrónico como responder más tarde yo no sé bueno una cantidad de cosas adicionales hay firmas privadas cifrar correo electrónico son una gran cantidad de cosas que por el momento yo no lo utilizo recomiendo pues también en internet existen muchas opciones muchas herramientas y muchos cursos también de thunderbird dedicados a thunderbird que son de 10 horas completamente cómo utilizar adecuadamente de bueno una gran cantidad de funcionalidades que se le pueden adicionar a este tema no bueno vamos a mirar acá que tenemos calendario podemos visualizarlo por ahí me gustas por por mes realmente me gusta verlo por mes acá tenemos algunas tareas pendientes podemos agregar tareas de trabajo entonces yo por eso te digo que no utilizo casi el blog de notas o el curso de notas porque utilizo directamente el calendario por acá tenemos vamos a agregar una nueva cuenta entonces vamos a podemos agregarle dos maneras por acá archivo creo que es sin mal recuerdo archivo no preferencias configuración de cuenta si acá entonces acá tenemos configuración de cuenta acá podemos darle configuración de servidor normalmente nos lo tocamos acá digo acá que busque mensajes cada cinco minutos normalmente algunas empresas o algunas personas tienen la costumbre que la mantienen dando F5 al que al cliente correo electrónico por optimización de tiempos y todo eso no dependan 100% del correo electrónico dedique por lo menos esto cada 10 minutos a revisarlo o casi para mí por mi parte cada 5 minutos en 5 minutos puedo hacer mucha cantidad de cosas y en 5 minutos vuelvo a revisar el correo electrónico vale depende también la cantidad no dependan 100% cada minuto revisar el correo electrónico es perder tiempo es más hay estudios que efectivamente validan esto que te estoy diciendo listo me dicen dónde está el archivo de datos de este correo electrónico las credenciales la conexión etcétera las carpetas cómo se van a copiar redacción de direcciones redacción dirección correo no deseado sincronización almacenamiento entonces me dice cómo almacenar acusas de recibido seguridad la firma digital para cifrar los correos electrónicos y añadir una nueva cuenta de correo electrónico y nuevamente me pregunta cabe rechatar que si nosotros no tenemos la cuenta de correo electrónico configurada o no la reconoce solamente vamos vamos a intentarlo hacer quiero que te des cuenta con esta cuenta de correo electrónico vamos a acceder a Vivaldi no voy a mostrar obviamente la contraseña va a configurar una de esas cuentas de correo electrónico de soporte eso está configurado en servidores de Soho de Soho mail yo tengo que hacer una cantidad de vueltas te soy sincero pues para poder ver por lo menos esta cuenta en este momento estamos descargando correos a lo loco como dicen por ahí vamos a ver cómo se encuentra me voy descargando y se encuentra descargando nuestro sistema ya descargado 1.3 gigas esto entonces estamos bien mira el entorno negro mira que el entorno negro solamente se aplica para el entorno negro solamente se aplica para el entorno no no para la aplicación recuerda que la aplicación es independiente del entorno gráfico es por eso que dependemos completamente de la aplicación para que tenga entorno oscuro no ya te muestro efectivamente cómo será la aplicación digamos el navegador Vivaldi que yo tengo en ese momento mira acá el navegador Vivaldi tiene un entorno oscuro entonces acá pues obviamente depende mucho del navegador no se depende de la aplicación nuevamente repito se depende de la aplicación telegram tiene un entorno oscuro también si lo queremos utilizar bueno en este momento lo que estoy haciendo es copiando sacando una contraseña para acá acá me va a pedir un código de un token tengo que sacar el token de acá de Google Authenticator porque después me toca crear una contraseña exclusiva para esta aplicación unos temas de seguridad pues que recomiendo utilizar la contraseña del correo electrónico el cliente de correo electrónico es independiente a la contraseña por web así que si me hackean la contraseña por web no van a tener esto acceso al correo o en su efecto no tendría que cambiar la contraseña del correo porque son completamente distintas entonces eso laborra mucho al área de sistema de tu empresa cambiar contraseñas masivas y que afecte los clientes de correo electrónico etc entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta entonces si tú quieres tener toda la autenticación y todo ese tipo de temas de seguridad que pues a mi me toca tenerlos pues obviamente por temas de la misma seguridad que nosotros manejamos donde está ahora mi correo electrónico ya ahora tengo que coger acá un segundo tengo que ingresar a mi cuenta entonces acá lo que yo voy a hacer, eso si te lo puedo mostrar no hay problema por acá ingresamos a seguridad contextos de aplicaciones, acá te lo coloco Thunderbird entonces acá ya genero la contraseña, voy a volver a generar otra por si las moscas voy a volver a generar otra contraseña porque esa la cansaste a ver Thunderbird me genera una contraseña y esa contraseña se la pego a mi cliente de correo electrónico o sea es una contraseña completamente independiente a la web voy a continuar si no detecta la configuración mira que si lo detectó mira que detectó imap.soho.com smtp.soho.com de todas formas dentro de tu correo electrónico como la de Google, etc vas a poder encontrar por acá en configuración vas a poder encontrar acá en correo la configuración que debes de hacer ¿no? por ejemplo esta entonces acá lo miramos y me dice imap configuración de imap es esta mira que aunque jaló o intentó jalar algunas configuraciones no corresponden te digo configuración manual si de pronto no lo reconoce tu sistema le das configuración manual lo cambias acá validamos que el puerto corresponda 993 465 SSL estamos bien listo, contraseña normal listo, lo hemos hecho el comprobar contraseña y listo ya sincronizó, ya empieza a descargar todo nuestro correo electrónico y de esa manera hemos configurado otra cuenta de correo electrónico dentro de nuestro Tunderbird vale, ahí ya tenemos esto Outlook y Tunderbird acá le podemos cambiar el nombre digamos acá vamos a configuración acá le cambiamos el nombre personal acá le damos soporte su JIC listo, mira se cambian los nombres y es para que me quede más fácil de identificarlos listo, eso es todo con respecto a la configuración de Tunderbird bueno, una configuración de cuentas de correo electrónico ya lo puedo cerrar, se lo pongo para acá listo bueno, ahora que vamos a continuar vamos a... por favor confirma que cierras y cerras sí, quiero cerrar y vale bueno, ahora para dónde nos vamos a ir mira que acá esto acá eso es súper interesante porque yo puedo configurar este blanco, esta... esta barra, realmente a mí no me gusta que desaparezca este cosa al fondo digo control izquierdo y clic derecho preferencias gtk posición inferior, lo podemos colocar a la derecha si no es un interés o a la izquierda lo podemos colocar acá, si nos gusta a la izquierda o ahora a la izquierda lo podemos colocar a la izquierda normalmente siempre gusta la parte de abajo en qué parte, el tamaño del icono comportamiento esquivar ventanas, mostrar iconos no anclados presionar para mostrar, bloquear iconos bloquear iconos no me permite moverlos o sacarlos de acá, si intento sacarlos no me deja, mira, no me deja en cambio si lo hago así, si me deja con clic sostenido si me deja entonces bloquear iconos que más tenemos acá agregados no me interesa nada acá no me gusta ver me gusta verlo transparente o sea que solamente aparezcan los iconos nada más listo y ya ok, ahora con qué vamos ahora vamos con la configuración de mi virtualbox ya tenemos el keypass, están todas las contraseñas ya solamente acá es buscar la base de datos donde están mis contraseñas ahora vamos a ver cuando configura Epic Cloud encontramos ciencia, nada acá no hay nada que hacer acá pues esto es GIMP de pronto ya conoces a GIMP el editor de fotografías competencia de Photoshop pero tenemos la versión 2.8 aunque ya hay una nueva versión realmente a mí no me gusta verlo de esta manera separado, te digo ventanas o ventana única listo, está la competencia de Photoshop hay una nueva versión, la 2.10 no está todavía acá se puede instalar a través de un Snap los Snap vienen más actualizados los repositorios pues deberíamos instalar el repositorio de GIMP en este momento esta versión me ha gustado es óptima, no necesito más nada bueno esto no lo toco normalmente porque esto lo toca es OpenShot realmente en el sistema ya ingresamos por casi la gran mayoría de ellas entonces ahora sigamos con Oracle VirtualBots ahora vamos a archivo preferencias donde vamos a poner las máquinas virtuales otro creo que es otras ubicaciones acá y acá listo ahí ya lo tenemos entrada, actualizar pantalla normal, red de extensiones aceptamos, archivo salimos, archivo otra vez herramientas de sistemas Oracle VirtualBots entonces archivo importar servicio virtualizado y empezamos a traer las máquinas por ejemplo me interesa la de Win la essential creo que Open Virtual Format no, creo que no es por acá creo que es importar servicio virtualizado a mensaje medios virtuales a mensaje de anfitrión ah no, ya me acordé cómo cerramos acá un segundo ahí está que descarga 156 correos de 1500 pero vamos acá nuevamente digamos 20 al 6 creo que este curso ya lo terminé listo acá ya está mira, acá lo importamos acá ya la tenemos entonces vamos nos devolvemos ¿por qué? porque recuerda que estos son mis datos ¿no? donde tenemos la coin210 solamente le damos clic y él automáticamente lo asocia listo? acá ya está con sus diferentes snapshots acá están continuamos con la otra Ubuntu Epic Essentials este es otro curso que estábamos haciendo y así poco a poco vamos importando los servicios virtualizados que tengamos bueno, eso lo dejo para yo hacerlo ya individualmente ya sabes cómo es no es nada del otro mundo solamente dale clic acá uno de ellos eh Fedora eh está ahí no sé qué es pero por si la mosca lo abrimos DNS también veamos así nomás mira que acá me hace falta cuál es DNS ah DNS no se puede abrir el disco duro o sea el DNS si lo borré entonces el DNS no lo necesito lo puedo borrar acá entonces me libera espacio este Debian abrámoslo a ver qué pasa los que me generan error realmente es porque ya no lo estoy utilizando entonces puedo borrar esas carpetas si no las necesito no las borro y no me borro ah mire que me está preguntando realmente se hace eliminarlo completamente digo que sí eh Debian CentOS creo que Debian ya está mira al final del cabo terminé importando todas las máquinas virtuales que tenía eh creo que ese es otro CentOS creo que hay un CentOS 8 no sé si es este son otras distribuciones geniolinos que lo utilizo para pruebas o para laboratorios etc ya creo la última eh mira que tampoco fue tan complicado fue súper rápido obviamente también depende mucho de la computadora listo ya está VirtualBots con todas las máquinas virtuales que yo utilizo para trabajar bueno ya considero que por el momento no tenemos más nada que configurar si de pronto los navegadores sincronizan las pestañas que veníamos anteriormente es importante tener las cuentas sincronizadas con las pestañas para poder hacer esto lo que vamos a hacer en el siguiente video bueno no siendo más me despido recuerda que mi nombre es Fran Arbiza Naria Flores no se te olvide suscribirte a nuestro canal que es la forma que nos apoya seguir realizando estos videos gracias a los nueve mil suscriptores que tenemos hasta el momento así que nos vemos en un próximo video hasta pronto hasta pronto